Tuvimos dos semanas de auditoría presencial, dos auditores de la Unión Europea que vinieron a verificar los controles oficiales que realiza el SENASA en el marco del programa de exportación de cítricos frescos a la Unión Europea. Bueno, estas auditorías, como te decía, tienen el objetivo de auditar todos los controles oficiales a lo largo de todo el programa, es decir, que visitamos establecimientos productivos, fincas productivas, plantas de empaque, tuvimos reuniones con los organismos de apoyo, como la Estación Experimental Intaconcordia, la Estación Experimental Agroindustrial Obispo Colombres y estuvimos recorriendo la provincia de Entre Ríos y la provincia de Tucumán. Durante la visita de los auditores pudieron verificar los controles que lleva adelante SENASA y en el marco de esta auditoría tuvimos una reunión de cierre en la cual los auditores manifestaron, digamos, que veían que la Argentina tenía implementado un programa robusto de certificación que estaba en línea con la normativa europea y ahora ellos van a elaborar un informe de toda la auditoría, el recorrido, el reglamento que hicieron, van a emitir ese informe, aproximadamente son 20 días hábiles, ahí nosotros vamos a recibir el informe y vamos a tener la oportunidad de hacer comentarios a ese informe. ¡Gracias!